vamos a hacer unas piernas de pollo en salsa guajillo y yo voy a necesitar estos chiles guajillo 2 3 4 5 6 6 chiles guajillos poquito chile de árbol media cebolla 3 tomates 2 dientes de ajo y para agregarle a la salsa le vamos a agregar orégano comino y un poco de sal y si tú gustas le puedes echar un poco una cucharadita de pollo voy a lavar lo que son los chiles el tomate y este quitarle la cáscara la cebolla ahora en un comal voy a tatemar tomate los 3 tomates los vamos a tatemar la cebollita y los dientes de ajo en lo que están en estos en un agua poquita agua voy a agregar los chiles los voy a cocer vamos a esperar vamos a tatemar hasta que esté bien tatemadito para poderlo moler luego aquí lo que voy a hacer es voy a retirar los ajos porque estos ya están listos y voy a seguir tatemando mi tomate mi tomatito lo voy a la cebolla y mientras lo que voy a hacer es en un sartén voy a agregar un poquito de aceite y voy a empezar a como a freír las patitas de pollo entonces ahora voy a empezar a poner las que son las patitas cuando se estén aquí ahorita sellando les voy a poner sal al gusto si les voy a poner una pizca de sal aquí las volteo y les pongo por atrás también sal las volteamos y les ponemos salecita las vamos sellando hasta que estén bien cociditas están vivas estas patitas están vivas estas patitas ahora si vamos a ver ahora si volteamos las patitas las vamos sellando hasta que estén bien cociditas lo vamos a dejar un ratito ya en 15 minutos apagamos lo que es los chiles yo siempre para que no se me pegue le pongo con una servilleta le pongo a tantito aceite a mi comal para que no se me pegue la comida para que no se me pegue la comida y aquí se desliza yo fácil cebollita tomatito eso que ya va a estar ahora lo que voy a hacer es que lo vamos a colar mientras están mis chiles voy a echar lo que es la cebollita el tomate mis dientes de ajo una cucharadita de nor de pollo vamos a ponerle sal al gusto sal al gusto una vez que ya se cocieron mis chiles lo que voy a hacer es pasarlos a la licuadora y con la misma agua que cocí los chiles voy a licuar mi salsa voy a licuar todo lo que puse aquí ahora lo que voy a hacer es colar voy a colar mi chile y en lo que mi chile se esta colando lo que voy a hacer es terminar de guisar todas las patitas ahora que ya esta colado el chile lo voy a regresar le voy a poner una cucharada de comino comino y una cucharada de orégano ahora lo voy a pasar a colar a licuar lo voy a licuar le ponemos sal al gusto en un sartén voy a poner una una springa de aceite y vamos a guisar la salsa vamos a comenzar a echar la salsa se me olvido prenderla la cámara y después vamos a esperar unos 5 minutos que hierva una vez que hirvió lo apagamos y lo reservamos hasta que estén las patas hasta que estén las patitas ahora las patitas que están mas o menos cocidas como esta como esta la voy a ir poniendo en mi salsa no tiene aceite tanto miren se esta casi cocinando solito miren y si tiene pues le quito asi las vamos a ir poniendo ahi y vamos siguiendo guisando las demas patitas aqui aqui ya voy a comenzar a tapar mis pollitos y los voy a dejar que hiervan a fuego lento por 20 minutos mas ahorita voy a poner las otras patitas que estoy cociendo por mientras remojo estas para que queden bien sabrosas y bien cocidas y esto se acompaña con un arroz o con si no tienes para comer arroz pues unos frijolitos unos frijolitos y asi vamos a ir tapando todas las patitas bueno pues ya termine mis patas de pollo en salsa roja un chile guajillo riquisima me encantaron esta bien suavecito y aparte tiene muy buen sabor mmmm mmmm también ricas mmmm